hey guys que onda banda nos encontramos extraviados en este momento aquí en el estacionamiento de una plaza comercial aquí en monterrey y la neta no se para dónde agarrar un pinche taxi así que ahorita voy a ver si voy al pinche Walmart de afuera encuentra un pinche taxi nos jalamos aquí a parque fundidora hey para youtube hey así que la banda aquí descansando cotorreando y nosotros vamos por un pinche taxi aquí a este el Walmart y de aquí nos jalamos a parque fundidora porque hoy 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 es el último de la última noche que estoy aquí en monterrey porque mañana salgo a cancún y este no tenía la verdad es que miren ahí está el pinche radio shack vamos a ver al radio ya cuando estaban las memorias porque acabo de comprar una memoria para la cámara porque ya valió madres esta ya se lleno y ahorita voy aquí al radio shack y ahí vamos al Walmart a ver qué chingado miren aquí está el radio shack i said it before and i'll say it again life moves pretty fast it's not about personality matrix holes and charts it's all about the bumps in your heart y 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 bueno estamos aquí ahí tengo una buena iluminación miren aquí atrás de mí está lo que es una de las cosas emblemáticas de aquí de monterrey y si yo me volteo tantito ahí ahí está el cerro de la silla señores pero esto sin duda alguna que está aquí atrás de mí está muy chingón así que vamos a ver a ver si podemos entrar y a ver qué show es crazy miren esto una nube de vapor es increíble esto miren no y es crazy es una locura a eso miren es puro rocío de agua y parece como si fuera vapor y banda vamos a subirnos a, como se llama este el horno? el horno 3, wow miren vamos a subir aca y eso esta impresionante, vamos subiendo 40 pesos por subir esto, desde aquí podemos ver prácticamente casi todo Monterrey señores me veo como si estuviera en una película de terror, una película de Freddy Krueger estamos aquí en la cima de aquí de esta fundidora, el horno 3, aquí donde fundían el hierro miren eso esta super impresionante, ahí me veo mejor miren, eso esta increíble es un museo literalmente esto, esta de poca madre por 40 pesos que te cobran para subir esta onda, esta muy chingón y miren, esto es una fundidora y lo mejor de todo es que la iluminación que tiene todo esto esta muy chingón y miren esta impresionante esto, estamos aquí en una de las fundidoras de aquí de Monterrey y la verdad es que yo sé que no es lo mismo ver esto en vídeo que verlo realmente estar físicamente aquí en este lugar es impresionante, está muy alto hay una especie de feria por aquel lado hay una especie de feria y la verdad es que esto si da un poquito de miedo estaba buscando la rueda de la fortuna pero me dicen que ya la quitaron, la quitaron en noviembre del año pasado y miren, vamos a seguir recorriendo a ver esto que onda estoy literalmente parado en un piso con orificios como si fuera esto una coladera y de verdad es que da pavor, da temor caminar por aquí está esto de huevo a subirse aquí la neta, está cabrón y miren esa es la fundidora del horno 3 está muy chingón la neta, está muy muy perro poca madre y miren, toda la ciudad de Monterrey increíble subirse allá arriba 40 metros de altura el horno 3 aquí en el parque fundidora no sé, no sé, la verdad no sé a dónde vamos pero yo voy caminando y vamos a recorrer bueno, lo que más que se pueda recorrer en este parque porque la verdad es que esto es increíble miren, toda la gente que está ahí atrás parece que está conectada al wifi pero es muchísima gente la que está conectada todos están con su teléfono celular yo creo que hay como que una red wifi porque hay muchísima gente que está conectada con sus teléfonos no, ¿sabes qué? han de estar jugando Pokémon jajaja neta sí, sí, sí sí, 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 es eso no mames, están jugando Pokémon la gente aquí qué pedo oigan mames, la gente que estaba allá atrás sentados que había un chingo de gente todos al parecer estaban jugando Pokémon no al parecer no al parecer no, no, va Hey guys, ya estamos por fin aquí en el hotel Después de haber recorrido He ido aquí a lo que es Este, el parque fundidora Parque fundidora, vieron que ese lugar está Muy, muy chévere Así que, ya mañana nos vamos Mi avión sale mañana a las 4 de la tarde Para llegar a Cancún a las 6 A las 4, como a las 6 De la tarde estamos llegando aproximadamente a Cancún Y vamos a arreglar Nuestras cosas Y vamos ahorita a darnos un baño Tenemos un pinche closet bien grande Donde no tengo nada de ropa Y la verdad es que esto está grandísimo No sé para qué, no lo voy a ocupar Mi maleta está tirada allá en el piso Y pues ahorita vamos a conocer El baño para que lo vean como está, véngase Ahora aquí tenemos el baño Y aquí justamente donde estamos ahora Es el área donde están los espejos Y miren, les voy a mostrar Hey guys, aquí estoy Los espejos Está el sanitario en la parte trasera O sea, atrás de mí Está el sanitario Y están aquí todos los espejos Y yo estoy aquí Así que vamos a ingresar al baño señores Para que vean como está el pinche baño aquí Ahora ya estamos aquí en el sanitario señores Y miren De este lado Vamos a cerrar la puerta De este lado está la cortina Y en la parte de aquí abajo está el trono O sea, de bathroom Es la taza El trono Te sientas Estoy justamente sentado aquí Miren En el trono Estoy justamente sentado en el trono Y de este lado tenemos Lo que es el lavabo Miren Aquí está Esta fucking toalla El lavabo Aquí estoy yo El espejo The water Cerrarle para cuidarla Y ese es el sanitario Miren De bathroom Y aquí tenemos estos cajones señores Estos cajones es Justamente estoy debajo de aquí del lavadero Y tenemos estos cajones Y pues aquí tampoco no hay nada Tenemos la puerta Los cajones Y prácticamente es el baño señores Aquí tenemos una pintura Es un señor con una Naranja No sé Pero Está muy padre esta pintura Ahora sí La prueba del cochón Eso está Está Chingón señores No es el mejor hotel De aquí De Monterrey Pero para llegar Y descansar Después de un largo viaje Creo que es lo más cómodo Y pues Sin duda alguna Este es el hotel Que hemos estado Estos dos días Tres días señores Desde el día domingo Que llegué aquí Súper cansadísimo Y ahora Me dispongo A descansar esta noche Porque mañana Sale nuestro vuelo A Cancún A las 4 de la tarde Así que señores Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!